Haganme el favor señores de escuchar este corrido Es el de su servidor, traigo la vida en un hilo Y también mi libertad, pues ando por mal camino Yo sé bien que ando en la lumbre, y un día me voy a quemar Me ando moviendo con hierba, polvo blanco y algo más Si me matan o me apresan, sé que alguien me va a llorar Por lo pronto me divierto, al cabo mundo ahí te quedas Tomo y bailo con las hembras, ya sea en México o en Texas Pa' que se acuerden de mí, si un día caigo tras la reja El dinero que me gasto Yo sé que no es bien habido, pero tampoco es robado Diosito ha sido testigo, que siempre me la he repado Por eso he sobresalido Paloma si un día me matan, no teme mis tal de luto Y si me tomaran preso, no llores que no hay difunto Mejor a Bizarra y Nosa, a Majalen o a Edimburgo ¡Gracias!